Vamos a hablar de Don't Look Up O sea, no mires arriba ¿Qué haces? ¿Qué? ¿No te acabo de decir que no mires arriba? No, no, pero no mires arriba es el título de la película Don't Look Up, no mires arriba Ah, sí, sí ¿Pero qué haces mirando arriba? Hola, bienvenidos una vez más a la cueva Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar hablando de Don't Look Up, no mires arriba La última película de Leo DiCaprio, Adam McKenney, Jennifer Lawrence Y un montón de personas más para Netflix Así que antes de que empiecen a mirar para arriba Porque cada vez que a alguien le dicen que no haga algo Hace todo lo contrario ¡Vamos a empezar! Pará, 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 pará ¿Ya te fijaste en la remeruli que estoy teniendo? Mirá esto, Thor, dios del trueno con el dibujo de Nick Klein Tiene también la cueva de Ale Y no solamente eso, si yo hago esto Verán que no solamente hay ese modelo para elegir Sino que también tenemos esta de su vez de squad Y hay más Esto lo pueden conseguir en carremeras.com Acá en la descripción del video están los enlaces Vayan a ver Adam McKenney vuelve a la carga escribiendo y dirigiendo esta película Que va a plantear una crítica bastante, bastante intensa En tono de sátira de lo que es la sociedad actual Norteamericana en particular Pero... Se extiende más que eso McKenney ha escrito y dirigido antes Anchorman en el año 2004 Anchorman 2 en el año 2003 La secuela Tala de Ganais La balada de Ricky Bobby en el año 2006 Y Vice, el vicio del poder Una de mis favoritas para los Oscars 2019 Que no ganó, pero ahí Aparte es con Christian Bale Por cierto, de Vice Si quieren ver la reseña ya la tenemos acá en el canal Sumando a Linus Sandgren Quien hizo la fotografía para La La Land En el año 2016 Para First Man en el año 2018 Y para No Time To Die La última película del agente 007 James Bond con Daniel Craig En el año 2021 Realmente tenemos un grupo técnico brutal Sin decirles nada todavía A Nicolás Brittle que hizo la música Para Moonlight Quien ganó el Oscar en el año 2016 Pero también para la serie Succession Que en este momento hace poquito Terminó su tercera temporada ¿De qué va Tom Look Up? Sencillo La estudiante de posgrado Kate Diabiaski Interpretada por Jennifer Lawrence Descubre mientras hace sus estudios Para terminar su carrera Un meteorito de tamaño enorme Que va a caer en la tierra Y va a extinguir prácticamente toda vida Corroborado todo esto Por su mentor Randall Mindy Interpretado por Leonardo DiCaprio Van a tener que informar al gobierno Y a todo el mundo De que nos quedan 6 jodidos meses de vida Imagínense cada vez que ven Una de esas películas Donde un doctor tiene que venir Y darle una noticia A un paciente terminal De que realmente Le queda nada Bueno Esto es a escala global Para esto la NASA los pone en contacto Con Ted Oglethorpe Interpretado por Rob Morgan Quien bueno les hace el contacto Con la Casa Blanca Para que puedan ir a hablar Con la Presidente Orlean Interpretada por Meryl Streep Si Y aquí Bueno a partir de acá Se va todo al garete Y ahora Es cuando vamos a empezar a hablar De lo bueno De la película No es la primera vez Que McKay se mete Con una crítica directa A la sociedad norteamericana Y por lo general También con el periodismo Con el periodismo me refiero Obviamente a sus películas De Anchorman Y Anchorman 2 Si bien no hablé En la sinopsis De los periodistas Van a tener un rol Muy importante en la película McKay tiene un gran acierto Para contar esta historia Que es tan masiva Juntando a un grupo de actores Que realmente son personas Que se desenvuelven muy bien Sin demasiada dirección actoral Son personas que pueden Interpretar muy sencillo Y facilitan la tarea del director Estamos hablando de personas Como Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence Meryl Streep Estamos hablando de Cate Blanchett Que va a ser de la Conductora Brie Evante Junto con Jack Grammer Interpretado por Tyler Perry Que van a ser los conductores De este noticiero sensacionalista Que lo único que busca Es bueno Entretener Y informar realmente poco Porque lo importante Es lo más superficial McKay escribe esta historia En tono de sátira Que les voy a decir A mi no me causó gracia En ningún momento Pero bueno El humor es bastante subjetivo Ahora entiendo perfectamente Lo que hizo McKay ahí Y a mi me generó Una reacción bastante brutal Porque lo que hace Es poner en evidencia La sociedad actual Vamos a ver que La presidenta de Orleans Llegó al poder Solamente porque Bueno Aparece fumando en un lado Donde los presidentes Se supone que jamás Deberían fumar Entonces fue una especie De bomba de relaciones públicas Que fue movida por su hijo Que es su jefe de gabinete Y que es interpretado Por Jonah Hill Que también hace un rol De locos Por otro lado Tenemos al personaje De Peter Ishwell Interpretado por Mike Rylance Que hace una especie De mezcla de un montón De las mentes Más importantes A nivel de tecnología Del mundo Estamos hablando De una mezcla De Elon Musk Estamos hablando De Steve Jobs De Mark Zuckerberg Y toda persona Grossa Importante Empresaria Y genia Que se les pueda ocurrir Y como es que Este personaje Que es una mezcla De todos ellos Está completamente Consumido por su ambición Personal Y todo el tiempo Está dando Pequeñas muestras De la perversión Que tiene detrás Y no Con esto no estoy diciendo Que Zuckerberg Más y demás Son todos unos perversos Este personaje Está planteado De una manera Muy 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 bruta A lo largo de la película Vamos a ver Como detrás de cámara Se va tratando Un tema Como el de la extinción De la raza humana En sí De una manera Completamente frívola Y como es que La gente responde A esto Algo que Lo siento Pero no Estamos muy alejados De eso Prendan el noticiero Cualquier día Y vean la respuesta De la gente De las redes sociales A cualquier cosa Que suceda Sobre todo En este ámbito De pandemia Que estamos viviendo Van a ver Que las respuestas Que muestran En esta película Son A falta de otra palabra Inquietantemente cercanas A la realidad Lo que hace Que esta película Cobre un sentido Bastante más complicado De digerir Y quizás La primera respuesta Sea de rechazo O solamente De risa Pensando que es Una inocente parodia Cosa que no es En absoluto Me recuerda un poco A Idiocracia De Mike George Del año 2006 Solamente que En Idiocracia Nos separábamos Muchísimo más Al mostrarnos Una especie de sociedad No diría Post apocalíptica Pero si futurística Distópica Donde la humanidad Se había vuelto Completamente Idiota En este caso Es tan cercano A nosotros Que da impresión Ahora McKay sabe perfectamente Lo que hace aquí Y desarrolla el guión De una manera crítica Inclusive A otros niveles Porque por ejemplo Randall Mindy Que es el científico Que lucha Junto con Diabiaski Con su pupila Para poder Hacer que todo esto Le llegue a la gente Él se ve absorbido Por el mismo sistema Al que en un momento Intenta combatir Y no termina de poder Cosa que sucede De manera opuesta Con Diabiaski Porque el personaje De Lorenz Que por cierto Tiene una estética Muy, muy, muy Particular Nos está mostrando De repente Como una mujer Que lucha Y que se queja Y que pone al resto En evidencia Es inmediatamente Rechazada Y pese a que Casi tiene su título De posgrado En astronomía Termina trabajando En un empleo Completamente común Al que puede acceder Cualquier persona Que no tenga un título ¿Por qué? Porque de esa manera Se trata a las personas Y en particular Hay un mensaje En la estética De Kate Diabiaski Que lo van a reconocer Mucho Kate en esta caída Que tiene en la película Se va a conocer Con Yule El personaje interpretado Por Timothy Chalamet Que es quien va a dar Un poquito La perspectiva De la juventud Que está bastante Desencantada Con los medios Y que De repente Si los podés guiar Un poquito Entran en camino Y ahora Es momento de hablar De lo peor De la película Lo peor de la película Considero que es lo que Me ha generado a mí Internamente Porque es una película Extremadamente sólida En todo aspecto técnico A nivel artístico Y con el mensaje Que quiere enviar Creo que Es una película Que debe movilizar Un poco a la gente Y al ser tan cercana A la sociedad Que 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 Vimos En la que Estamos todos En este momento Tiene que generar Incomodidad A mí Se me hizo Bastante difícil De ver Porque Me generaba Bastante Rechazo Lo que Nos estaban Contando Justamente Por esta Sensación De Realismo Extremo Que Si bien Tomado Desde el punto De la sátira A mí Me afectó Y mucho Así que No la pasé bien Mirando esta película Pero estoy convencido Que eso es lo que Mackay quería lograr Con el público También tiene Algunas cosillas Que a mí No me terminaron De cerrar A nivel técnico Pero entiendo Que Mackay Las utilizó De manera Que Bueno Que generen Esa incomodidad Como por ejemplo Lo de General Que le cobró A Kate Por la comida Que era gratis Después Cuando vean la película Se van a dar cuenta Porque eso Se va repitiendo A lo largo De toda la película Más allá de todo eso Y en conclusión Me gustaría decir Que para mí Como habrán visto Casi todo es positivo Esta película Si le tengo que poner Una nota Le pongo Un 9 y medio Así es Un 9 y medio Es una de las valoraciones Más altas Que he dado acá en el canal Creo que junto con Joker Y alguna más Dando vueltas por ahí Así que esta es Una de las películas Del año 2021 Sin lugar a dudas Y bueno Espero que La hayan disfrutado O no Como me pasó a mí Entonces Sabiendo mi opinión Sobre esto Y calculo que la habrán visto Porque está en Netflix Hace más de una semana Me gustaría que me cuenten En la caja de comentarios Que les ha parecido a ustedes Están de acuerdo conmigo No están de acuerdo conmigo Que les pasó a ustedes Los incomodó esta película Los divirtió Les parece Súper hilarante Les parece Preocupante Cuéntenmelo En la caja De comentarios Si les ha gustado el video Pongan un like O dislike Si no les ha gustado No pasa nada Suscríbanse Que es importante Para apoyar el canal Y el contenido Y bueno Les voy a dejar también Con la lista de miembros Del canal Que los miembros del canal Son las personas Que se han unido Al canal Con el botón de unirse Que está al lado Del botón de suscribirse Aquí abajo del video mismo Si lo ven en YouTube Si lo ven en la plataforma De app También Gente Muchas gracias por mirar Y nos vemos En el próximo video